...en general, todos los vecinos de Guayemayén. Por un lado el municipio, que se opone a la elección de la reina de la vendimia. Por otro lado, una vendimia paralela que empieza a tomar fuerza, que ya está confirmada, Gabriel, y que planea elegir la reina. Cuando usted dio la noticia ayer, tomó fuerza esto, Estado Público, y después contrarrestaron desde el municipio. Y de eso nos vamos a hablar a continuación, justamente, porque desde el municipio aseguran que no van a permitir que, en caso de que surja esta reina, represente a Guayemayén en la fiesta nacional. Si llegara a darse. ¿Es así, Gabriel? Exactamente, Tano. A ver, lo que ayer dijo el secretario de Gobierno de Guayemayén es que justamente la reina no podrá representar a Guayemayén porque no es una reina que han decidido ellos, lo cual también llama la atención porque se supone que la reina es elegida por el pueblo y en este caso el pueblo va a participar de una fiesta. Pero bueno, ¿te parece mejor que lo expliquen tanto Alejandro Conte, el director de la NIMA, como María Pablo García, reina nacional 2017, y una de las organizadoras y que más se ha movido en esto conjunto con la Coreguay para organizar esta fiesta? Bueno, los saludamos y arranco por ella para consultarle qué le generó esto que sucedió ayer, agradeciéndoles a los dos el contacto con nosotros, esto que la municipalidad sale a anunciar después de que Gabriel hace público esta vendimia paralela. ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones que te generó María Paula? Gracias por atendernos y por estar aquí bien tempranito en la mañana con nosotros. Hola chicos, buenos días. Bueno, la verdad que volvemos a sacar el tema de vendimia, que está buenísimo, me parece que en esta época del año, si bien no lo teníamos previsto, en verdad está bueno que vuelva a salir el tema y que nos esperemos hasta fin de año para hablar de este producto y hecho cultural tan importante para Mendoza. A ver, me parece que hay algo que tenemos que tener muy en claro y que aprovecho el espacio para decirlo. Primero, este es un espectáculo que nosotros estamos organizando de manera independiente, como cualquier otro espectáculo que se pueda dar en Mendoza. Vamos a cumplir con todos los requisitos, considerando que tal vez podamos llegar todavía a estar en contexto de pandemia, entonces bueno, nos vamos a limitar a lo que hoy nos piden que cumplamos a nivel de normativa. Con respecto a los dichos, bueno, la verdad es que no tengo intenciones de discutir, no tenemos intenciones de discutir, ni de pelear con nadie, ni de ponernos ni de un lado, ni del otro, ni de armar esta grieta. Me parece que nosotros ya lo habíamos avisado por allá por febrero o marzo, cuando salió la propuesta de ordenanza y cuando la ordenanza efectivamente salió en el boletín oficial. Nosotros dijimos que íbamos a hacer una vendimia que fuera del pueblo y para el pueblo, donde íbamos a elegir a la reina porque nosotros considerábamos, digo nosotros, tanto a vecinos, reinas de mandato cumplido, muchos artistas que están acompañando, hacedores de cultura, hacedores de vendimia, directores de vendimia, digo, es un grupo interesante de gente que sí cree en este espacio y que sí cree en este rol y de manera personal, junto a Marines Babugia, nos acercamos nosotros hace aproximadamente un mes y medio atrás para comunicarle al señor intendente del departamento de Guaymallén, donde en la misma reunión estaba el secretario de gobierno, Nicolás González Perejamo, de que nosotros íbamos a hacer esta fiesta y que ya la estábamos proyectando por aquel entonces hace como dos meses, solo que cumplíamos de manera formal en ir y notificarle que esto iba a pasar, porque en algún momento esto se iba a dar a través de los medios, se iba a llegar el rumor, etcétera. Bien. A ver, no comparto esto de que podemos elegir reina y no se puede posturar para participar en el acto central o en los actos de vendimia. Y vuelvo a repetir esto que en algún momento lo dije. La vendimia no le pertenece a ningún político, a ninguna ideología política y a ningún partido político. La vendimia es del pueblo, nació del pueblo y fue evolucionando, inmutando con el tiempo hasta conversirse en el hecho cultural y turístico que hoy nos posiciona en el mundo. Entonces es de todo. Ahora, ya voy con Alejandro porque me interesa también mucho ver la otra parte, Alejandro. Todo un desafío, una vendimia que va a ser histórica, sin duda, es lo que te va a tocar a vos en cuanto a lo artístico. Pero antes de eso, pregunto. ¿Hay un reglamento que avala a la municipalidad en esto de no permitir que quien ustedes elijan represente al municipio o al vecino de Guaymallén, para decirlo mejor, en la fiesta nacional de la vendimia, si llegara a realizarse? A los dos, cualquiera el que me quiera responder. Bueno, Paulita, buen día, ¿cómo les va? Bien, Alejandro, gracias. Yo creo que cuando se imponen leyes que no existen en ningún lado, me parece que ahí entramos en un terreno bastante complejo. Digo, me parece que cuando este muchacho, Nicolás, no me sale el apellido, perdón, pero es por una cuestión de que no lo conozco, dice, nosotros no vamos a permitir, tipo dueño de estancia, me parece que ahí estamos entrando en un terreno bastante complejo. Digo, no vamos a permitir, quiero conocer de qué se trata esa vendimia, perdón, o sea que evidentemente los artistas no tenemos la posibilidad de poder ejercer nuestro trabajo o trabajar en Guaymallén si no se conoce todo lo que se hace, me parece que es un poco un poco duro, me parece que en algún momento tiene que pensar lo que dice, es un poco peligroso el modo en el que habla y tendría que revisar sus modos y sus prácticas porque no hay reglamento, no hay ley, yo por lo menos no conozco ninguna ley, salvo que saquen algún decreto que sí estaría bueno que lo hagan y se hagan cargo de sacar un decreto diciendo está prohibido elegir reina, representante, referente y así, ahí ya tenemos por dónde empezar a discutir, me parece, no sé Paula, vos tenés más data de eso. Sí, totalmente, bueno, un poco esta que se ha puesto ante la discusión, comparto con Alejandro que no es la forma, primero, nosotros en ningún momento hemos ido a atacar a la municipalidad, todo lo contrario, hemos sido muy respetuosos en ir a compartir nuestro proyecto, un proyecto que vuelvo a resaltar y me parece importantísimo que es un espectáculo independiente como cualquier otro espectáculo que se pueda hacer en Mendoza y creo que no tiene nada, a ver, el municipio y muchísimo menos un secretario de gobierno tiene la patria potestad para decidir en relación a estos temas de vendimero, siempre digo que estaría buenísimo primero que saliera el intendente en todo caso a hablar respecto a este tema y argumentar un poco la posición y por el otro lado estaría buenísimo que también hable la gente de cultura del departamento como también así me gustaría que hablara la gente de cultura de provincia porque ya este tema trasciende al tema municipal bueno Paula te cuento Gabriel corregime vos en todo caso nosotros ayer buscamos la otra pata que es la pata de cultura de la provincia para ver que postura iban a tomar y por ahora Gabriel no encontramos respuesta es que no solamente que no encontramos respuesta sino que el cargo de la persona que está a cargo de lo que es vendimipatrimonio no está porque está vacante la persona que estaba a cargo Alejandro Pellegrina se fue y no hubo un reemplazo aprovecho y les pregunto que sienten ustedes al escuchar al secretario de gobierno diciendo que van a hacer otra fiesta María Pablo desde el lado organizativo te parece bien te parece mal le da laburo a los artistas perfecto la verdad mira todo lo contrario a las formas en las que vimos ayer algunos discursos algunos comunicados yo aplaudo y felicito a la municipalidad si pueden hacer una fiesta como estábamos acostumbrados a ver en Guaymallén no solo porque le va a dar trabajo a un montón de artistas de vendimia que se han visto inmensamente perjudicados con el tema de la pandemia como tantos otros artistas sino también porque es un espacio de encuentro con la comunidad con el pueblo entonces si lo hace lo felicito esto no es una competencia no es una rivalidad es un espacio que nosotros estamos tomando porque nosotros seguimos creyendo en el espacio de esta mujer representante una cosa no tiene nada que ver con la otra vuelvo a insistir con esto no hay intenciones ni de pelear ni de ponernos en contra siempre y desde el principio lo dije la idea es construir desde la diferencia desde la diversidad de pensamiento y desde las posturas opuestas ojalá lo hubiéramos logrado vuelvo a insistir con esto no se generó un espacio de debate salvo en el único momento en donde el intendente nos recibió en su despacho a Marinés Babugia y a mí para poder comentarle sobre este proyecto que se venía gestando con un montón de gente simplemente eso tiene que ver con una cuestión también y de base y de fondo dar muchísimo respeto ahora Alejandro vamos un poco a la fiesta en sí vas a tener una gran responsabilidad porque va a ser una fiesta histórica por estas características que vas a tener pero además va a estar puesto me parece a mí la mirada del foco en la elección cómo van a ser esa elección no sé si vos tenés algo ahí que ver o te vas a dedicar puro y exclusivamente a lo artístico dentro de esa fiesta no en cierta manera yo me voy a dedicar pura y exclusivamente a lo artístico y porque ahora estamos trabajando en la primera etapa que tiene que ver con toda la parte creativa digo con empezar a crear a partir del guión que escribió Cristina Torres Luffy empezar a trabajar sobre ese guión que es la parte artística todavía no hemos hablado y todavía no hemos tenido la reunión con la Paula para digo con la Paula porque somos bien mendocinos para empezar a trabajar sobre ese punto y yo lo dejo en sus manos porque verdaderamente si hay alguien que conoce del tema es la Paula entonces pero y con los recursos cómo vas a hacer Alejandro ¿qué te han dicho? porque obviamente no es lo mismo tener la espalda del municipio detrás que no tenerla no es lo mismo mira yo hace 35 años que trabajo en teatro sí o sea eso se lo contesto a este señor que no nos conoce yo hace 35 años que hago teatro hace 35 años que hago espectáculos de manera independiente que no se preocupe por los recursos porque siempre he conseguido y siempre hemos conseguido los artistas recursos municipales provinciales y nacionales que que se oriente porque existen subsidios existen fundaciones existen ONGs que colaboran con las actividades culturales y eso siempre va a pasar digamos yo cada vez que yo creo un espectáculo siempre tengo el apoyo de lo que son los distintos organismos o instituciones que colaboran con espectáculos entonces por ese lado a mí verdaderamente no me preocupa porque todos los recursos siempre salen desde primero que los artistas trabajamos en primer lugar siempre y esto pasa habitualmente trabajamos sin tener ningún recurso trabajamos a partir del punto cero no tenemos no contamos como en el cine que te dicen el presupuesto es de 77 millones de pesos están los 77 millones de pesos depositados y a partir de ahí trabajamos en teatro es muy raro es un bicho raro y en los espectáculos teatrales o artísticos somos bichos raros trabajamos a partir de cero y empezamos a crear sin nada y los recursos van apareciendo lentamente así que siempre hay instituciones como el Instituto Nacional del Teatro como el Fondo Nacional de las Artes como el Consejo Federal de Inversiones como ONG distintas ONG que existen en la provincia o los municipios que tienen fondos para la cultura y como decía Paula este es un espectáculo independiente en el cual cualquier municipio cualquier privado puede colaborar bien hago la última Gaby y te dejo el cierre a vos Paula entonces que tienen previsto hacer para la elección de la reina porque ese va a estar el foco porque en definitiva esto surge por la elección básicamente esta diferencia algunos entienden que cosifican ustedes creen que no o tendrán que buscar la alternativa para que eso no pase y consultarte también si tienen fecha lugar modo bueno a ver hay muchos temas que no podemos que no queremos todavía adelantar con respecto a la fecha y al lugar primero porque falta un montón de tiempo que por suerte estamos re bien con el proyecto en proceso así que bueno por ahora esa información hemos decidido no revelarla porque también preferimos trabajar un poco cuidando nuestro trabajo va a dar la redundancia con respecto a la elección de la reina en primer lugar desde la comisión de reinas de Guaymayem hemos armado una convocatoria a una capacitación abierta a todo público gratuita y certificada para todos aquellos que estén interesados indistintamente del departamento al que pertenezcan en conocer un poquito más sobre lo que es patrimonio cultural e inmaterial y revalorizar este tema del patrimonio sobre la historia de la fiesta de la vendimia y sobre lo que es cultura y folclore ya hay mucha gente que se ha inscrito a través de nuestras redes y es el primer paso la primera iniciativa que tenemos como comisión en una segunda instancia vamos a hacer una convocatoria abierta a todas las chicas o mujeres que en su DNI figuren como mujeres mayores de 18 años que vivan en el departamento de Weimagen y que están interesadas en participar la convocatoria va a tener varias fases la primera la más importante tiene que ver con una capacitación pero no se va a quedar solo en la capacitación sino que vamos a hacer mucho trabajo de territorio aún en contexto de pandemia creemos que esto es posible y la idea es aprovechando todo este tiempo que nos falta hasta la fiesta poder trabajar con las chicas con lo que tiene que ver con proyectos sociales esta es una temática desde que que desde la Corenave hace ya 4 o 5 años venimos proponiendo a nivel de provincia y en algún momento se trabajó con la Secretaría de Cultura nosotros queremos modificar el sistema de elección porque entendemos que también hemos cambiado nosotros como sociedad y volvemos a lo mismo no es la idea nuestra eliminar o prohibir sí crecer construir y nutrir así que vamos por ese camino ¿Gaby? bien Paula ¿tienen pensado cuando elijan a la reina qué atributos le van a dar los oficiales y en el caso de que se continúe con la elección Sofía Grañeto la reina actual de Guaymallén le va a entregar los atributos o cómo va a ir por ese lado digo desde el lado del gobierno le han dado alguna autorización no creo que Guaymallén no le dé los atributos y no lo van a usar bueno la verdad que es un tema interesante para debatir y esto me encantaría que pudiera el intendente también responder intervenir o el secretario de gobierno ya que le gusta dar notas porque nosotras en esta reunión repito que estuvimos con el intendente hace más o menos un mes y medio uno de los planteos fue qué pasaba con la reina de Guaymallén con nuestra reina nuestra querida Sofía porque según la ordenanza que salió en el boletín oficial se prohibía eliminaba todo tipo de elecciones de reinas representantes princesas etcétera a partir de diciembre del 2020 entonces ¿desde qué momento tomaba auge o presencia esa ordenanza y qué pasaba con la figura de nuestra reina actual ya que se tomó decisión en general en la provincia y en todos los departamentos de que las reinas cumplieran un mandato que fuera 2020-2021 además de plantear este tema le preguntamos qué iba a pasar con los atributos tal vez no para aportarlo la nueva soberana o la nueva representante pero sí para ser guarda de estos atributos porque bueno sabemos que por ahí se pueden guardar y pueden llegar a perderse o arruinarse o haberse perjudicados en el valor que tienen y bueno el intendente nos dijo que no era algo que tenía pensado que lo tenía que evaluar y que en todo caso era una temática que le iba a abordar directamente con las chicas que estuvieran actualmente como reinas la verdad no sabemos qué va a pasar con los atributos nosotros teníamos toda la intención de entregárselo a modo de guarda al archivo histórico de la provincia ya que hay una especie de museo o de muestra de vendimia permanente de todas maneras nosotros para la elección de la reina contamos con mucha gente como dijo Alejandro privados particulares gente de otros municipios que está dispuesta a colaborar y vamos a encontrar a lo mejor nuevos atributos para esta nueva representante Ale cortito te pido porque la producción nos apura es interesantísimo el tema han instalado un temón seguramente y estamos recién en junio imagínate si falta cantidad de artistas que tenés pensado utilizar te tuteo con todo respeto sí, sí, por favor estamos pensando entre 130 y 150 artistas con un escenario de gran envergadura ubicado y emplazado en un espacio de nuestra querida Guaymallén así que estamos pensando en esa cantidad por ahora estamos ahí y todos quien quiera colaborar es bienvenido también a trabajar con nosotros bien gracias a los dos gracias Alejandro y gracias Paula es un placer